Tu llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tu mi amor, ¿para qué vivir? DJ Emerson Que una flor solo queda de mi amor Es mi soledad El Mago Melódico Mi vida El Mago Melódico Ya no vuelve a suceder El Mago Melódico Tú me pides Yo tengo un corazón Tú me pides Tu me pides Tu me pides Tu me pides El Mago Melódico Amor, amor, amor Que le tiramos corazón ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si tú me amas En el 2020 En el 2020 Escuchas El mix de los 10 años de aniversario De la mega mezcla De la mega mezcla DJ Emerson El Mago Melódico Tú llegaste Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas Si me faltas tu amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú El Mago Melódico ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Escuchas El mix de los 10 años de aniversario De la mega mezcla La mega mezcla DJs La plaza de los DJs Un Mago Melódico Un Mago Melódico Un Mago Melódico Un Mago Melódico Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Porque cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero Y porque cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro Y siempre en el amor, lloro y lloro Se preguntan ustedes, el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Escuchas el mix de los 10 años de aniversario De la mega mezcla DJ Emerson El mago melódico El mago melódico Y System Music Producciones He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amar 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 Regra Mi vida Tris Todas las sumas Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no eres Y solo tú Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Y solo tú fuiste capaz De olvidarme De olvidarme De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida es La mega mezcla La mega mezcla DJs La casa De los DJs Y System Music Producciones Es mi soledad Amar Amar Y mi vida Y mi vida Triste Todas las sumas Y un gran vacío De olvidarme En mi alma Porque tú no eres Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Soy Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mi me daban todo por nada, hoy sin ti mi vida te asco Porque mi vida eres tú, mi vida eres tú La vida mezcla DJs, la casa de los DJs Si te vas, sé que voy a sufrir, si te vas, triste será vivir Eres mi único amor, mi primer amor, yo me voy a sufrir Y dice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé, nunca lo imaginé, te pido perdón Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Perdóname mi amor, dame otra oportunidad Y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás Hoy conté me te hizo mal Yo estoy pagando muy caro mi torpeza Mas no puedo resignarme a perderte Y es por eso que te pido, me disculpes Escuchas el mix de los 10 años de aniversario de la mega mezcla DJ Emerson El mago melódico El mago melódico Y System Music Producciones Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Perdóname mi amor, dame otra oportunidad Y no me dejes solo, por favor, jamás, jamás Perdóname mi amor, perdóname si te hice mal No, no vuelvo a hacerlo No vuelve a pasar, pues sin ti mi amor Ya no puedo estar, ni un minuto más La casa de los DJs System Music, algo más que música Algo más que música Si tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti lo haciendo sigue Esperando por tu amor Y ahora sí para quererte Esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerda Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti Latiendo sigue Esperando por tu amor Como te recuerdo Amor Si tú me dieras Cuánto te extraño Tu no me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé vivir Tu no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti Mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Tu amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ayer Una ilusión hermosa Y un sueño Que alcanzar Ahora Una pena Y un amargo llanto Que no puedo callar Te extraño Te extraño En 2020 Escuchas El mix de los 10 años De aniversario De la mega mezcla DJ Emerson El Mago Melódico Pongar en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos Y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuanto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos Y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora Tal vez tú no me amas Y yo te amo Cada vez más Como te recuerdo Amor Si tú supieras Cuanto te extraño Te quiero Solo a ti Mi amor Te necesito Tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como te recuerdo Amor Si tú supieras Cuanto te extraño La mega mezcla DJs La casa de los DJs Mago Melódico Amor Quizás lo nuestro Tenga que acabar Quizás Me marche Para verte Nunca más Pero jamás Morirá Morirá Este amor Por ti Amor Tus padres No lo pueden Aceptar Con razón Me juzgan Por haber Llegado a ti Y amarte Estando Casado Casado Ya Dime tú ¿Qué hacemos Con este amor Prohibido? Pejamos Porque estoy Comprometido Y nada más Sabes Que lo nuestro Es un amor De primavera Que no le alcanzará Una noche entera Para darnos Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú Hablas Tantas cosas Tú Las recordarás Sabes Que lo nuestro Es un amor De primavera Que no le alcanzará Una noche entera Para darnos Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas Tú Las recordarás Yo Yo daría Mi vida Por ti Pero no No me pidas No me pidas Que escoja Entre ella Y tú Mago Melódico DJ Emerson El Mago Melódico El Mago Melódico Y System Music Producciones Vamos A ponernos de acuerdo Me interesa contigo La Reconciliación Siento Que también Tú me extrañas Que tampoco Has tenido Paz En tu corazón ¿A qué le tiramos? Si te quiero Y me quieres Si no puedo Olvidarte Si mi ausencia Te hiere A qué le tiramos Corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados A qué le tiramos Corazón Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños Me llamas A qué le tiramos A qué le tiramos Corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados La Mega Mezcla Lo que nos hizo Lo que nos hizo Mal A qué le tiramos A qué le tiramos Si te quiero Y me quieres Si no puedo Si no puedo Olvidarte Si mi ausencia Te hiere A qué le tiramos Corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados A qué le tiramos Corazón Si tú me amas Si te llevo En la sangre Si entre sueños Me llamas A qué le tiramos Corazón A dónde vamos Si no hemos podido Vivir separados El Mago Melódico DJ Emerson